A sanción presidencial pasó la Ley de Regiones, que contempla la profundización de la autonomía y descentralización administrativa contemplada en la Constitución de 1991. Tras su aprobación en la plenaria del Senado de la República en último debate, los congresistas estimaron en señalar que la norma les permitirá a los entes territoriales, departamentos y municipios avanzar en proyectos conjuntos de gran envergadura que potencializarán el desarrollo regional. El objetivo de esta ley es, por una parte, viabilizar las regiones administrativas y de planificación RAP que buscan organizar y ejecutar proyectos interregionales de interés mutuo entre departamentos para generar desarrollo regional. A través de esta figura, dos o más gobernaciones podrán asociarse para hacer realidad dichos programas o proyectos. Para la senadora del Centro Democrático, Rubi Chaui, la Ley de Regiones, que contempla la viabilización de las regiones administrativas, llevarán importantes recursos para la inversión a los departamentos de la Costa Caribe y, en particular, para el departamento de Córdoba. Va a traer muchos beneficios porque con Córdoba vamos a poder tener y materializar lo que ha significado la RAP Caribe, como con la RAP Caribe vamos a tener proyectos en todos los siete departamentos de la región. Pero adicional a eso ya empezó también la puesta en marcha de la RAP Antioquia-Córdoba y empezó con la carretera que va de San Pedro-Urabá a también la RAP Córdoba-Antioquia, que ya empezó y ya empezó con la carretera de San Pedro-Valencia. Entonces, para Córdoba es muy importante y tenemos un doble propósito con Antioquia y con toda la región Caribe para fortalecer el desarrollo en nuestro departamento. Por su parte, el senador ponente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, afirma que este es un gran logro para los departamentos que podrán disponer con mayor autonomía de los recursos propios, donaciones y contemplados en el Sistema General de Regalías para impactar el desarrollo regional. Lo primero, la RAP. Hay cuatro constituidas, de manera que estas RAP van a tener una junta directiva que no son otros sino los gobernadores y un director ejecutivo. Estas RAP pueden jalonar recursos del presupuesto general de la nación, de regalías, alianzas públicas privadas que se pueden hacer, de diferentes proyectos presentados en estamentos del gobierno nacional, solo para inversión, no para gastos. La importancia también de ellos es el músculo que genera la región. No serán microproyectos, serán macroproyectos que generen un músculo a cada una de esas cuatro regiones. Los que no se han constituido deben hacerlo porque da buenas posibilidades de, repito, jalonar recursos del presupuesto general de la nación. Pero además, luego de cinco años se pueden convertir en red, región ente territorial que gozarán de autonomía. Quiero decir, la Contraloría General de la Nación va a vigilar el buen manejo de los recursos. Advierte que la RAP de la Costa Caribe es una realidad y que con seguridad se avanzará en proyectos conjuntos con la sanción de esta ley. Cuatro están creadas ya, cualquiera de las cuatro, la Central, la Pacífica, la Caribe y la del Eje Cafetero. Y otras vienen en vías, todos en igualdad de circunstancias pueden jalonar los recursos del presupuesto general de la nación en buena hora. Entre tanto, la senadora sucreña María del Rosario Guerra es optimista de que con la puesta en vigencia de esta ley de regiones se logren concretar proyectos para beneficio de las comunidades que han esperado tanto. La ley fundamentalmente lo que va a permitir es que los departamentos no solo se organicen en regiones administrativas y de planificación, sino la posibilidad que pasados cinco años de ser región administrativa y planificación pueda ser región ente territorial. Y esto les da mayor autonomía sin que implique mayor burocracia. Habrá un coordinador que facilite la labor de los gobernadores, pero las secretarías de planeación ejercerán la labor. Es importante destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene recursos presupuestados por 1.100 billones de pesos para los próximos cuatro años, la región central contará con 234 billones, la región caribe con 182 billones, el Eje Cafetero y Antioquia tendrá 133 billones, lo que sin duda, bajo la aplicación de la nueva ley de regiones que deberá sancionar el presidente Iván Duque, puede tener un mejor destino en beneficio de la calidad de vida de todos los colombianos.